La ley de seguridad de piscinas habla de un dispositivo que para mí es el principal junto con la alarma de inmersión. Es el cerramiento perimetral para piscinas. La ley de seguridad de piscinas habla de este elemento claramente y debe cumplir la norma NTC. Recuerda, además debe estar certificado por un laboratorio de pruebas. El que te voy a mostrar está certificado por el laboratorio y obviamente cumple la norma NTC. Este cerramiento que te voy a mostrar es un cerramiento en malla, es removible, cumple la norma NTC y además está certificado. ¿Por qué insisto en esto? Porque si tienes un cerramiento no certificado, perdiste la plata. No sirve de absolutamente nada si no cumple la norma y si no muestras la certificación de que cumple la norma. Ten mucho cuidado con eso. Lo barato sale caro, decía mi madre. Bien, este cerramiento tiene varias ventajas. Uno es sumamente liviano. Fácil de instalar. Lo instalamos en uno o dos días. Adicionalmente, no es escalable. Eso es parte de la norma NTC. A veces veo unos cerramientos con unos escalones. Eso no cumple la norma. Porque el niño puede escalar y entrar. Es absurdo. Ten cuidado con eso. Adicionalmente, es removible. Si en algún momento tienes algún evento en tu finca, en tu casa, pues lo quitas y queda el espacio libre y vuelves y lo pones en la noche. Puede ser. Entonces, removible, liviano, fácil instalación, garantía, tres años en el material, ocho años en instalación. Fantástico. Esta es una excelente opción. Hay dos más. Hay otro cerramiento en aluminio, que sería algo así. Obviamente es a escala. Y cerramiento en vidrio. Es el más lindo, pero también es el más costoso. ¿A cuánto tiene que estar instalado el cerramiento del borde de la piscina? La ley 1209 del 2008 indica que el cerramiento tiene que estar instalado a mínimo 1.20 del borde de la piscina. Mínimo. ¿Y por qué? Bueno, porque si pasa un accidente y va a salir alguien en camilla, pues necesitan mínimo ese espacio para que dos personas carguen en camilla a la persona del accidente. Todos los tres cerramientos que te he mencionado, el de malla, el de aluminio y el de vidrio, cumplen la norma 5776 NTC. Y recuerda, aparte de cumplir esa norma, debe haber un certificado de un laboratorio independiente de prueba. Obviamente ese certificado lo tenemos en Colombia. Si deseas más información de la seguridad de piscinas o de cerramiento para piscinas, por favor comunícate con Construcción Inteligente de Piscinas. Soy Roger Ovalle, gerente comercial de Construcción Inteligente de Piscinas. Gracias. 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 Gracias.